En este video vamos a ver como crear la funcionalidad para eliminar un registro de tipo producto. Esta funcionalidad es super sencilla así que no nos vamos a demorar mucho. Entonces para eso vamos a ir al proyecto. En primera instancia lo que vamos a hacer es a versionar un proyecto ya que habíamos creado la funcionalidad para editar y no habíamos versionado. Por lo general es importante que cada cambio que sea relevante lo vayamos versionando para que en el caso de que tengamos que hacer un, a reversar a una versión anterior entonces tengamos muy claro esta parte. Entonces aquí vamos a hacer un git add, vamos a poner un git commit menos m y aquí vamos a decir que hemos creado la funcionalidad para editar productos. Y le vamos a dar enter. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es para la parte de eliminar es a crear un nuevo método. Si este método vamos a decirle que igualmente sea de tipo public. Vamos a decir que retorne un stream y le vamos a llamar delete. Vamos a decirle en primera instancia que haga un return, que haga un redirect. Vamos aquí redirect, dos puntos y que nos regrese a la vista de todos los productos. Entonces este método va a hacer o a responder a una petición de tipo getMapping. Y aquí de la misma forma que en el método anterior de update lo que vamos a hacer, perdón, que en el método de edit lo que vamos a hacer es a decirle que, a darle una terminación de URL y vamos a decirle que nos va a traer un ID al cual vamos a mapearlo para poder obtener el ID o el registro que queremos eliminar. Entonces aquí vamos a poner una variable de tipo integer ID. Vamos a decirle que esto va a tener una anotación pad variable para que haga el mapeo de la variable que viene en la URL y la pase acá a la variable que tenemos aquí como parámetro. Y básicamente aquí ya tenemos que utilizar el producto service.delete y le pasamos el ID. Eso básicamente sería todo en la parte del backend. Vamos a ir a la parte de show, a la plantilla show y vamos a copiar esta llamada, porque básicamente es lo mismo. Entonces vamos a copiar esta llamada con todo y th2.hrf. Copiamos todo y lo pegamos acá. Entonces aquí lo que hacemos es pasar nada más que el ID, el delete. Sí, aquí no es delete, perdón, no es edit, sino delete. Eso me había olvidado. Vamos a guardar y ahora sí ya debería eliminar. Actualizo acá, voy a darle a eliminar y como podemos ver ya está eliminando. Entonces con esto básicamente quedaría nuestro CRUD principal. Ya en los siguientes videos iremos agregando más cosas para darle más forma a nuestro proyecto. Finalmente lo que hacemos es nuevamente ir hacia el terminal. Vamos nuevamente a hacer un git add y vamos a hacer un commit. Un git commit. Y vamos a decirle que hemos creado la funcionalidad para eliminar un registro producto. Vamos a darle a enter. Vamos también a hacer un push, un git push origin main y vamos a darle enter. Entonces con esto lo que estamos haciendo es subiendo nuestros cambios al repositorio remoto que se encuentra en GitHub. Si ahorita vamos a GitHub, voy aquí a abrir una nueva pestaña, voy a ir a GitHub. Debe encontrarse ya el proyecto con los últimos cambios. Vamos a Spring e-commerce. Y aquí vamos a ver que hemos hecho un commit hace 39 segundos. Y que ha sido la funcionalidad para eliminar un registro producto. Entonces aquí vamos a ir viendo todos los commits que hemos hecho. Y bueno, de hecho aquí vamos a ver los cambios que hemos hecho en este commit. Y también de hecho aquí se puede ir revisando el proyecto totalmente como se lo voy a desarrollando. Por ejemplo, yendo a Source. Aquí podemos ir a Main. Y aquí tenemos en Java, Com, Curse e-commerce. Tenemos todas las clases, el controlador, los modelos y todo lo que tiene nuestro proyecto. Se lo pueden descargar del repositorio también a esto para que ustedes lo prueben. Para eso tendrían que ir aquí y aquí descargar como sí. Y si no, mirar lo que está hecho acá para que ustedes hagan cambios en su proyecto que lo tienen en local. Entonces, básicamente con esto hemos terminado la parte del CRUD. Y luego continuaremos con el resto de cosas en nuestro proyecto. Gracias por ver el video.